¡Gracias! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Castro! ¡Viva! ¡Viva la causa de su alegría! ¡Viva! ¡Viva su bendito niño! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! 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 ¡Viva ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!